Muy buena fuente, cuido muy bien esa fuente, el Megato, no se si lo ubican, un gatito que tiene su cuenta, yo hablo con el gato Pero Megato no habla, el gato está a todos lados, a mi me habla, me manda información Y me dice, hay una persona responsable, hay una persona responsable de este rol, y pasa a leer lo que me dice el gato Miau, miau me dice primero, que es como hola, mira, nosotros tenemos otro gatito ahí El gato volador, mira el gatito Ah, Intucato, se llama el de acá Me dice, lamentablemente la periodista a cargo de esa sección, miau, se le olvidó avisarle al señor de Blanco, creo que le dicen bombofica a los humanos Y el hombre llegó al canal sin previo aviso, porque efectivamente, escuché que hicieron cambios en la pauta, mientras ronroneaba al lado del jefe Barbón El Megato, un gato ahí cercano a la gente Se le dieron las explicaciones, ahí está, viste, amigo, me dice el señor Barbón, es que el gato no sabe que el señor Barbón es jefe, no entiende todavía Y me dice, yo personalmente como Megato, llamé a Don Bombo porque soy representante del canal Y no le entendió Y no le entendió nada, entonces tuvo que llamarlo otra persona Y le pidió disculpas telefónicas, dos y media de la tarde lo habría llamado, tengo datos precíficos Y dice, y el hombre de Blanco, Don Bombofica, aceptó, incluso me tiró un par de bromas y me dijo, tranquilo Megato, se entiende, acepto tus disculpas Un hombre que tiene altura de miras igual O sea, espérame